Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por brindarme la oportunidad de estar con ustedes esta mañana. Como ha dicho la moderadora, vengo del Bass Culinary Center, soy la coordinadora del Máster en Turismo Gastronómico que comenzó a impartirse hace unos meses, en el mes de octubre del año pasado, y que justo ayer culminaba con la entrega de diplomas a los 15 alumnos que han participado en esta primera edición. Yo llevo poquito tiempo en el Bass Culinary Center, me incorporé justo con este Máster, Procedo del Mundo del Turismo. Como ha comentado nuestra moderadora, he trabajado muchos años en la gestión turística de Euskadi, en la promoción y en especial en Río Jalavesa, en la conformación de la Ruta del Vino de Río Jalavesa, proyecto del que me he desvinculado hace poquito, durante casi 18 años. Bueno, me han pedido desde la organización que haga una serie de reflexiones sobre un poco cuál es un poco el panorama del turismo gastronómico, el papel, la relación que puede tener la gastronomía y el turismo, y también, de alguna forma, que trate de identificar brevemente cuáles son los atributos que la gastronomía tiene para que sea tan interesante para destinos y para empresas en su apuesta por el desarrollo. Y me voy a permitir también, porque a lo largo de este año, durante el Máster han pasado muchísimos profesionales, no solamente estatales, sino también internacionales y de distintos países, dar algunas claves de lo que a mí me ha parecido, que son factores comunes en esos destinos turísticos que están bien posicionados y que son capaces de atraer a ese perfil de turista apasionado, motivado por la gastronomía y que realmente son capaces de saciar ese apetito hedónico que ha surgido en muchos de ellos. La gastronomía, megatendencia. No cabe duda que estamos asistiendo a un panorama en el que lo gastronómico lo impregna todo, el boom gastronómico, administraciones, empresas, apuestan por la gastronomía como eje de diferenciación, como eje de posicionamiento y surgen nuevos espacios gastronómicos, el sector restauración se reinventa con nuevas propuestas que exponen nuevas formas de relación con los clientes, que quizá están pidiendo en este momento más cercanía y menos corsés, con cocinas abiertas, con barras como nuevas mesas, con flexibilidad en los horarios, con una forma de estructurar cartas de distinta manera, saltándonos un poco los corsés de las estructuras tradicionales, con medias raciones, con cuartos, bueno, en fin, nuevos espacios gastronómicos híbridos que aunan en un mismo lugar propuestas gastronómicas con librerías o con espacios de moda, cenas clandestinas, bueno, pues al final un montón de propuestas que en los últimos años han surgido en esta industria que se reinventa, que está viva y que es dinámica y que, bueno, quizá nos atence tener que pensar una primera reflexión, si es que esto ha venido para quedarse o es una burbuja que se desinflará como algunas otras ha ocurrido. También el sector hotelero, no sé, yo creo que en los últimos años ha puesto más foco en lo gastronómico, cadenas hoteleras, además de las tradicionales carreras que siempre han dado importancia a la gastronomía, cadenas hoteleras incorporan reputados chefs a sus restaurantes, surgen incluso alojamientos temáticos en torno a nuevos productos, hoteles relacionados con el mundo del vino, pero también con el chocolate, con las conservas, se pueden ver a lo largo, en algunos casos, en la geografía española, pero también a nivel internacional. Y, bueno, también los mercados, aquí ustedes en Galicia, yo recuerdo ya hace años, pero hoy esto prolifera por todas las ciudades españolas y también internacionalmente en las grandes ciudades, en Londres, en Copenhague, en muchos mercados, como nuevos espacios de ocio, donde más allá de ir a hacer la compra, se va también a cocinar, a aprender a comprar en el mercado un nuevo espacio, un nuevo espacio de ocio. Tiendas, como decía antes, proliferación de empresas dedicadas y de espacios dedicados a la divulgación de la cultura gastronómica, aulas de cocina, empresas de actividades, todo esto, estarán ustedes de acuerdo conmigo, que es algo que se ha producido en los últimos años y que quizá, en mi opinión, si hay algo importante que ha dado aparición un poco a este concepto de turismo gastronómico del origen a la mesa, es que en las últimas décadas, de forma importante, las explotaciones y las industrias agroalimentarias se han incorporado a la actividad turística y en especial las bodegas. Quizá son importantemente en los últimos 15 años, ¿no? Algunas comenzaron y ejemplos aislados los tenemos desde finales de los 90, desde la década de los 90, pero esto ha sido importante, ¿no? Hacemos de los paisajes culinarios lugares donde se pueden ofrecer experiencias gastronómicas, el sector primario participa, el sector secundario también, y la gastronomía supera el marco de la mesa y supera el marco de los avances. En todo esto, pues bueno, hay una gran oferta que evidentemente, si está ahí, es motivada porque paralelamente ha surgido ese turista con necesidades, con alta motivación gastronómica y no cabe duda que lo mediático, pues ha tenido influencia en el asunto, ¿no? Hoy encendemos la televisión y prácticamente cualquier canal que ponemos nos encontramos con alguien cocinando o con un programa de cocina. Mis alumnas salían anteayer del máster en Masterchef, ¿no? De todo contentas porque se rodaron en el Basculinary Center, pero es que es así. Pero también, si nos vamos a las redes sociales, ya nos descubrimos que vamos a los restaurantes, y casi antes de ponernos a comer, hacemos la foto, lo colgamos, lo compartimos, es decir, todo esto contribuye también a que el hecho de lo gastronómico esté teniendo en este momento una relevancia muy importante. Decía antes la incorporación de la industria agroalimentaria, desde el mundo del vino. Han aparecido los turismos de nicho dentro de la gastronomía, oleoturismo, quesoturismo, no sé si nos estaremos pasando o no, pero realmente están ahí, ¿no? Y parece que de cualquier producto turístico, independientemente de su potencial y de su valor para convertirse en un producto turístico, queremos hacer una tipología turística. Y también ha habido una apuesta creciente por las administraciones públicas, ¿no? Y ustedes mismos aquí en Galicia tienen un plan de impulso de turismo gastronómico desde el año, no sé, 2011 o 2010. Euskadi fue pionera en este sentido. Los proyectos, un club de producto relacionados con la gastronomía de nivel estatal, como Rutas del Vino, como Saborea España, pero también de corte local, como el que desarrollamos en Euskadi. Surgen reconocimientos gastronómicos que tratan de poner las pilas en las ciudades a un sector para que trabaje durante el año de Garlardón con la gastronomía. Yo viví el caso de Vitoria. Pero yo creo que, al margen de todas estas causas, si hay algo verdadera y importante, por lo cual la gastronomía está en auge y ha surgido esa nueva tipología turista, los foodies, los cocinillas, y muchos de los turistas que su primera motivación es otra, a lo gastronómico también le dan mucha importancia, es porque la gastronomía tiene atributos que se alinean perfectamente con las tendencias actuales de la demanda. Atributos como el respeto a la cultura, a la tradición, a la vida saludable, a la autenticidad, es decir, el hecho gastronómico nos refiere a todas estas cuestiones, a la sostenibilidad, al cuidado y a la conservación de los paisajes culinarios, a la experiencia, a la participación, el vino y la gastronomía, dicen que el turismo es la industria de la felicidad. Yo les decía a mis alumnos ayer cerrando el máster que para mí el turismo no gastronómico es el de la felicidad con mayúsculas, el de la mega felicidad, es decir, el placer, lo hedónico, realmente cuenta y mucho y creo que este es uno de los principales motivos. Y es que los turistas gastronómicos, en mi experiencia, estos que tienen una mayor motivación gastronómica buscan la autenticidad de los lugares que visitan, les preocupan los orígenes de los productos, quieren saber qué hay detrás del plato, el relato, qué hay detrás del plato, reconocen el valor de la gastronomía como medio de socialización, es decir, les gusta compartir alrededor de una buena mesa nuestro ambiente de tapas, de pinchos. Y además es un turista que consume por encima de la media, el que tiene mucha motivación gastronómica, tiene un gasto medio superior, lo que pasa es que es esa gente y valora y es capaz de detectar si el relato no es auténtico. Entonces, bueno, la gastronomía, en mi opinión, los destinos que apuesten por el turismo gastronómico no pueden convertir esto en un tema anodino, ¿no? Es muy curioso porque la gastronomía produce a la vez procesos de globalización y de localización. Los paisajes culinarios no se deslocalizan, pero a la vez, ¿no? Es decir, todos comemos y todos bebemos. ¿Por qué puede ser interesante para un destino? Pues yo creo que turismo y gastronomía siempre han tenido relación, pero está cambiado en los últimos años. La necesidad de comernos igual a todos, pero también nos diferencia y de hecho las motivaciones son muy importantes para entender el turismo gastronómico, otros tipos de turismo también, y al final esto representa una gran oportunidad para dinamizar y diversificar el turismo. Yo creo que más o menos todos los destinos turísticos tienen en diferente grado potencial para el desarrollo del turismo gastronómico. Cuestión que… y se apuestan a una decisión estratégica. Es decir, ustedes tienen una gastronomía extraordinaria valorada por sus visitantes, ¿no? Galicia, qué bien se come, ¿no? Todo ese tal. No sé si tienen tantos productos de turismo gastronómico capaces de atraer a ese visitante, a ese food y demás. Pero cualquier destino tiene que hacer, desde mi punto de vista, esta reflexión. Si va a abordar esta disciplina con el concepto gastronomía en el turismo o si realmente va a trabajar por ser un destino de turismo gastronómico de diferencia. La estrategia será totalmente distinta y la forma de implementar o de bajar a tierra el producto. La gastronomía es cada vez más un factor de competitividad. Los destinos se comen bien y hay que velar porque hay un buen servicio, un buen hospital y hay que conseguir que permita influir, en la decisión de los clientes o que al menos no lo rechace. Pero si vamos a apostar por un destino de turismo gastronómico, hay que generar productos diseñados en la autenticidad, en el valor de lo local, que sean capaces de cubrir las expectativas de lo que este turista busca, que no deja de ser profundizar en la cultura gastronómica del territorio que visita, de ese territorio que tiene una identidad culinaria de lo que llamaban los franceses el terroir. Así pues, la gastronomía es para mí un elemento importantísimo de diferenciación. Ese paisaje se da donde se da en mi querida Rioja Alavesa. Se da donde se da. No se da aquí en Galicia. Ustedes tienen una magnífica Ribera Sacra, pero no se da tal. Esto nos diferencia las formas de… el patrimonio culinario de un destino, tanto en sus paisajes culinarios como en sus técnicas de producción, como en las técnicas culinarias de cómo transforma los productos y los ha llevado a la mesa, es donde están las claves para diferenciar el producto de turismo gastronómico de un destino, y para poder ofrecer a los turistas un viaje apasionante. Me voy un poquito rápido. Seña de identidad, estilo de vida. Al final la cocina es el legado de muchas generaciones. Y, como decía, los paisajes definen la identidad del destino, explican la historia de los pueblos y contribuyen a la preservación de la biodiversidad y de la sostenibilidad, aspecto también muy valorado hoy por muchos perfiles de turistas, los loas, etcétera, para los cuales esta tipología. Supone una oportunidad de desestacionalización, evidente, porque muchas de las actividades son dependientes de condiciones meteorológicas y porque las propuestas…, bueno, hay productos para temporada, pero también los propios productos gastronómicos son los que pueden configurar propuestas estacionales. Ustedes tenían aquí, si mal no recuerdo, otoño gallego, otoño gastronómico, otoño alguna vez, bueno, pues todo esto es algo que hay que trabajarlo, pero que hay que trabajarlo bien para que realmente esto sea así. La complementariedad…, no encontré una buena foto de termalismo con gastronomía y me he permitido complementarla con golf. Yo creo que aquí nos hemos empeñado, ¿no?, desde lo técnico, desde los back-office del turismo, ¿no?, a hacer cajones y nichos. Y este turista es gastronómico y este es cultural, pero al final casi todos somos turistas multimotivacionales, ¿no? Y además, dependiendo en qué situación viajemos, pesará más una motivación u otra. Quizá yo creo que la gastronomía permite hablar diferentes idiomas y a diferentes personas. La cuestión es, y esto quizá sea un reto, que no hemos estudiado suficientemente cuál es el comportamiento gastronómico de alguno de los nichos de mercado para poder de las tipologías de productos turísticos. Yo le preguntaba a Adolfo y a Manuel, cuando me contactaron, ¿tenéis algún estudio sobre cómo se comporta el turista termal en relación a la gastronomía? Esto lo podríamos extrapolar a otro tipo de turismo. Yo creo que aquí hay un gran campo, porque así podríamos trabajar en esa transversalidad de lo gastronómico de forma muy focalizada hacia esos clientes que no tal. Porque, como digo, la gastronomía sabe de multi-idioma y multi-target. Y, bueno, algo que también es una obviedad, que es un producto turístico muy transversal que se distribuye muy bien por los territorios, ¿no? Y que esto es interesante a la hora de distribución de flujos turísticos, etc. ¿Por qué eso referencia a algunos destinos? Y me marca ya la moderadora, que me quedaba muy poquito tiempo, aunque voy a cortar por aquí. Pues, bueno, yo creo, y esto no es solamente en el turismo gastronómico, ¿no? Pero en el caso de Euskadi, por ejemplo, pues sí. Y los destinos que son referencia se entienden desde el esfuerzo colectivo. Esto es así, se entiende desde el esfuerzo colectivo, desde la cooperación y desde la colaboración, como ustedes hacen en este clúster. La gastronomía vasca no estaría donde está, ni la imagen percibida que los visitantes y que los turistas tienen de lo gastronómico en Euskadi, si una serie de cocineros allá en el siglo pasado no hubieran sido capaces de colaborar a pesar de que eran competidores. Entonces, bueno, quizá es algo que sale recurrentemente y que a todos nos preocupa, pero que luego es difícil de articular, de bajar a tierra, de esto de colaborar compitiendo y de apuntar todos en la misma dirección y de tener los mismos objetivos, queda muy bien en el papel, pero luego a veces cuesta llevarlo al territorio. Yo creo que hay otra cosa muy importante que diferencia a los destinos con mayor potencialidad de otros y es que el turismo gastronómico es también excursionismo gastronómico y, por tanto, la población local tiene muchísima importancia y ésta debe sentir la gastronomía de su territorio con pasión. A ustedes yo creo que les gusta comer, pero como a los vascos no. Entonces, sí, claro, nosotros lo celebramos absolutamente todo alrededor de una copa de vino y demás. Esto es un gran atributo, porque esto no es clonable, esto no se hace con dinero, esto forma parte de nuestro ADN, esto no se hace con dinero. Es decir, cualquier turista que visita un destino que tiene estas características, hablando con cualquiera es que ve que al lado hay alguien que lo culinario, lo gastronómico le pone. Y esto, una estrategia de generar esto en un destino, requeriría del largo plazo a buen seguro. Bueno, después hablamos de liderazgo, planificación. Ustedes están ahora en un nuevo momento, no a punto de presentar un plan. Esto es necesario, marcar hojas de rutas que guíen el camino, con objetivos claros y luego lo que suele ser más necesario es ser capaz de bajar esos planes a tierra, que muchas veces se quedan ahí en el tintero. De esto hemos visto bastantes cosas. El tema de los recursos diferenciadores, es decir, ¿qué nos hace únicos? ¿Qué nos hace únicos? Ayer hablábamos de dónde había que comer los percebes, si en Barcelona o en Corpe. Es decir, ¿qué nos hace únicos? ¿Con qué nos identifica el cliente? Bueno, los destinos que trabajan esto ponen en valor, identifican esos recursos, los ponen en valor y potencian el valor de la autenticidad de su territorio. Se trabaja, como decía antes, las tres etapas del campo, del mar hasta la mesa, se trasciende de tal. Cuentan un relato auténtico y creíble. Cuentan un relato auténtico y creíble. Y además, cada vez más comemos y disfrutamos de la gastronomía con los cinco sentidos, con lo cual, tanto en empresas como en destinos, esto tiene que tener ir de la mano de una buena atmósfera, de un buen tal, que nos hable de gastronomía, que la gastronomía lo impregne todo, el culto a lo gastronómico. Normalmente suelen convivir propuestas innovadoras con propuestas tradicionales. Yo, en mi experiencia, el turista muy foodie disfruta mucho más con ese lugareño, con ese paisano local, que con las cosas que puede encontrar en cualquier lugar del mundo. Pero, bueno, el doble juego, tradición e innovación, tiene en la mayoría de los destinos, en la cocina nórdica o en México, en destinos o en Perú, que se han desarrollado, es un denominador de los destinos que sobresalen. Trabajan experiencias y nuevas propuestas acordes a las expectativas, fomentan la colaboración, colectivos de cocina que surgen en el territorio. Yo recuerdo que no hace muchos años conseguí que todos los cocineros de Rioja a la Besa dieran una cena en conjunto en la casa de uno de ellos. Esto no era fácil, ¿no? O sea, me costó casi 15 años que esto pasara. Es decir, colaborar compitiendo es importante. Cataluña ha sido una referencia en cómo ha organizado uno los colectivos de cocina. En Euskadi tenemos también referencias, pero menos. Y luego, bueno, el tema de los chefs de prestigio, evidentemente, ¿no? Nos ponen en el mapa, ¿no? Pero sobre todo, si interpretan el territorio, si interpretan el destino, ¿no? Y bueno, esto es importante, pero al final, sectorialmente, y para que el turismo gastronómico crezca, no solamente tiene que haber cocina de autor o de dos o tres autores, sino tiene que haber cocina de muchos autores, ¿no? Esto es, por ejemplo, algo que en Euskadi nos pasa, ¿no? Que ahí resuenan cuatro, pero tal. Esto es importante. Y luego, la organización de eventos, que cierto es que han proliferado, pero que también quizá tendríamos a hacer, más allá de la autocomplacencia, la reflexión si verdaderamente están sirviendo para generar turistas gastronómicos o cómo los estamos gestionando y distribuyendo a lo largo del año. Ustedes tienen un país increíble, un país para comerse, ¿no? Como decían los televisivos, Galicia tiene muy buenos mimbres. Llevan muchos años trabajando. Los retos, ustedes los tienen que decidir, ¿no? Dónde quieren estar en unos años, pero seguro que hay que seguir trabajando en innovación, en pensar de distinta manera. El futuro hay quien dice que no se prevé, ¿no? Que lo que hay que hacer es construirlo, ¿no? Muchas gracias. Gracias.